Se va ganando 2-0, ¿no? Esa es la pregunta que le está haciendo, imagino, que tiene usted en la cabeza también. Ah, pues pregúntesele usted al Barcelona, que lo perdió también el domingo y en su campo, y con el Hércules. Preguntando cómo se pierde un partido, 2-0, le digo que se lo pregunto a usted al Barcelona. Pero usted seguramente le dirá al Lorenzo Serra Ferrer que ha pasado cuando baja el vestuario, seguramente usted lo tiene en la cabeza. No, 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 que vaya, yo no me meto ahí. Pero usted ganaba 2-0 y no le sorprende perder 2-4. Pues no, antes de Barcelona, no, nosotros hemos hecho un equipo. De verdad no le sorprende, cuando estaba ganando 2-0 usted pensaba que podía perder 2-4. Sí, claro que podía perder. ¿Ah, sí, lo pensaba usted? No podía ganar. ¿Pero lo pensaba usted, digo yo? Que sí, que sí, que podemos perder, claro que sí. A mí no me está... No entiendo que se había en la pregunta. No, 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 no me está usted entrevistando, me parece, a mí me está usted interrogando. Yo no creo que esté usted en el camino de la verdad. Usted aquí, en casa del Betis, venirnos a mí a interrogar, en vez de preguntar. Pero mire usted si los andabuses somos gilipollas, que por defenderlo a ustedes, el canal nuestro está en la calle y ustedes ya estáis aquí dentro. Buenas noches. Bueno, eso, Manuel Ruiz de la Pera.